¿Qué es el Instituto de Villanueva? Con insistencia, el diputado Villanueva ha mencionado la palabra secuestro. No es que esté secuestrado solamente el Instituto, si es que entendí bien lo que he dicho. Está secuestrado el procedimiento, la intención, el anhelo para hacer un nuevo Instituto a imágenes de mejanza de la anterior, pero vigilando los mismos intereses, casi con las mismas personas. Su partido fue el beneficiario de la primera alternancia, el PRI fue el de la segunda. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar? Independientemente de que usted no es ni brunjo ni adivino, pero ¿qué va a pasar con este Instituto? ¿Qué nos va a garantizar que no haya garantizado el otro? Bueno, vamos a partir de la base de que el Instituto Nacional Electoral quede bien conformado y no quede conformado con cuotas de partido. Hay que partir de ese supuesto. Si queda así, lo que va a suceder en el desarrollo democrático es elecciones más equitativas, elecciones menos tramposas, elecciones en donde si hay una violación a la ley va a haber su consecuencia correspondiente y eso hace que los partidos políticos y los contendientes en el futuro se vayan ordenando, vayan haciendo las cosas bien y sobre todo los partidos políticos no son entelequias, son personas de carne y hueso que todos los ciudadanos mexicanos los conformamos de una manera u otra, por lo menos los que votamos, ¿no? Y los partidos políticos deben de... las personas que integran los partidos políticos y las personas que no los integran pero que sí participan en los procesos electorales votando o siendo votados, se comporten con una conducta basada en la ética, que es lo que más falta le hace a nuestro país. Nuestro país está literalmente quebrado, si lo pusiéramos en términos financieros, por falta de ética, por eso tenemos tanta violación al Estado de Derecho, tanta violación al deber ser, tanto ataque al vecino, al prójimo, violando sus derechos sin consecuencias, tanto gandallismo, tanto liderazgo depredador. Entonces, si partimos de un organismo bien conformado, podemos darnos una esperanza, a lo menos al inicio, que este país puede empezar a componerse en esa quiebra ética en la que vivimos. Muchas gracias. Diputado Salgado Peña, en esta intención de suprimir los institutos locales, también se tropezó esta idea con el asunto de la judicialización de los procesos electorales. La garantía última de la legalidad de los procesos electorales en México es el Tribunal Federal Electoral. Si se desaparecieran los institutos que organizan, por consecuencia tendrían que desaparecer los tribunales que juzgan lo que estos señores hacen. No tendría razón de existir. Todo caería en un gran tribunal nacional electoral. Y entonces, ¿no estaríamos haciendo más obeso al elefante blanco? Me parece que el tema de la desaparición o no de los organismos locales electorales es un asunto que se tiene que revisar a fondo. Yo quiero insistir y vuelvo a poner como ejemplo lo que ha sucedido en muchas entidades federativas en donde se han consolidado las transiciones democráticas y donde se ha pasado de un partido a otro en el poder y queda en evidencia que este tema de los feudos electorales, de los que mucho se habla, de los feudos de poder por parte de los gobernadores, pues no es un asunto que se refleje en la realidad. Y ahí tenemos el caso de Jalisco, donde un gobierno panista que tenía supuestamente el control del organismo electoral no pudo contener la voluntad ciudadana que finalmente decidió por regresar a un gobierno emanado del PRI. Y como este ejemplo podemos citar muchos otros. Yucatán, Sinaloa, en fin, hay muchos ejemplos a los que pudiéramos recurrir en este sentido. Me parece que no debemos de faltarle el respeto ni estar viendo a la ciudadanía como menor de edad. Yo considero que el tema es que realmente podamos generar condiciones para que el Instituto Federal Electoral o como sea que le vayamos a nombrar a este organismo que organice los procesos electorales federales, sea un organismo en donde esté depositada verdaderamente la confianza, donde esté garantizada la imparcialidad, donde existan reglas claras y donde finalmente todos aquellos que decidimos participar en un proceso democrático nos sujetemos al veredicto final que solamente puede dar el ciudadano. Y que si el resultado no nos favorece, también lo tengamos que reconocer sin apelar al fraude y sin apelar a una situación irregular. Porque estoy seguro, como lo dije hace un rato, la ciudadanía tiene hoy el poder de decidir cuál es el gobierno y cuáles son los candidatos que quiere llevar a los cargos de toma de decisiones. Los ciudadanos siguen creyendo que el asunto democrático es como que no vale la pena. Al menos eso dice el latinobarómetro ese, ¿no? No podemos ser omisos en una situación. En este país existe una autoridad electoral, existen estructuras muy bien formadas, muy capacitadas, profesionales, que no nada más cubren el proceso electoral en México, sino que son auxiliares en muchos consejos electorales de diversas latitudes del mundo. Apoyan con la gran capacitación y la gran formación que ha generado el Instituto Federal Electoral a partir de 1990-91 al día de hoy. Pero aquí no podemos dejar de mencionar, y lo señalaba hace un momento, en que no podemos ver como menores de edad a los ciudadanos. En las casillas, todos los integrantes eminentemente son ciudadanos. En base a esa desconfianza que usted mismo señalaba hace un momento, la desconfianza en la cual está sustentado el sistema político electoral de este país, todos los partidos políticos tenemos derecho a la representación, que ha ido en incremento de origen uno, ahora uno y un suplente, después dos y un suplente, y hemos creado una estructura obesa desde la propia casilla, donde llega el ciudadano, donde emite su voto, donde se identifica, emite su voto, ejerce su voto, lo deposita y sale de la casilla. Y luego lo pintan. Y luego todavía lo marcan. Como señalaban hace un momento, es el único país que tiene tantas condicionantes de mala fe en relación a un proceso que debería de ser natural. O contra la mala fe, ¿no? O contra la mala fe, en un proceso que debería de ser natural. Todas esas series de cuestiones van generando una escalada hasta que se toman determinaciones finales, ni siquiera por el órgano de autoridad que hoy está en cuestionamiento, es decir, el Consejo General. Existen los consejos distritales, existen los consejos estatales. Y se va calificando el proceso electoral de diversas formas. El Consejo Distrital califica la elección del diputado, el Consejo Estatal califica la elección de senador, y el Consejo General califica la elección del presidente de la República. Con una serie de elementos perfectamente articulados que nos van dando en un breve plazo, porque hablamos de una semana, un resultado electoral. Cuando nosotros los mexicanos entendamos y sepamos reconocer cuando ganamos y reconocer cuando perdemos, porque en la democracia ni nadie pierde para siempre, nadie gana para siempre, estaremos dando el verdadero paso para que nos permitan tener una autoridad sólida. Bueno, diputado Medina, este asunto de la desconfianza, ¿usted cree que se podrá algún día vencer la natural vocación de hacer trampa? ¿O de aprovechar rendijas para obtener ciertos avances, o cierta mejoría en relación con el otro? Yo veo que las cosas se arreglan, pero no se componen. Bueno, me parece que es un problema que lleva implícito dos conceptos que tenemos que revisar, el de cultura política y el de voluntad política. Por un lado, creo que el IFE, en estos años que ha estado funcionando, precisamente se ha enfocado sobre uno de esos ejes, que es el de aportar recursos para construir una nueva cultura política, que desde la educación básica a los niños, a los jóvenes, se les enseñe los elementos esenciales de la democracia y se trate de generar una conciencia cívica de que no es correcto, de que no es lo mejor para una sociedad moderna el estar cometiendo trampas y fraudes a la ley. Eso por un lado. Y por el otro tiene, ya en quienes tenemos edad adulta, tiene que evidenciarse la voluntad política de los partidos, de los actores, de los grupos de poder, porque es que si es una realidad que cada seis años estamos, algunos partidos que no quieren dejar el poder, se aferran al poder, están buscando cómo violentar la ley, cómo darle la vuelta a la ley, cómo hacer un fraude a la ley, y entonces a veces es a través de la propaganda mal enfocada, a veces es a través de la triangulación de recursos que no sabemos ni de dónde provienen, como pasó en el caso de Monex. Entonces, eso es una situación que la tenemos que revisar a fondo. Me parece que no están dadas las condiciones y no por la sociedad mexicana, que la sociedad mexicana ha demostrado muchas veces y lo sigue demostrando su gran capacidad democrática, sino son los grandes actores políticos los que están obstaculizando esto. Y me parece que en ese sentido sí va una crítica respetuosa al PAN, porque el tiempo que estuvieron en el poder, ellos, como se frenó la transición democrática, no tuvieron la voluntad de ir a fondo sobre las prácticas corporativistas que tenía el PRI y que hoy se siguen reproduciendo como consecuencia de que no se desmantelaron durante el docenato del panismo. Entonces, ahora menos, ¿no? Ahora menos, ahora las van a acrecentar. Entonces, me parece que es una cuestión de voluntad y de cultura política que tenemos que ir más a fondo en ese sentido. Gracias. Diputado Villanueva, bueno, muchas de estas opiniones, las más recientes, provienen de sus señalamientos. En este sentido, yo le dejaría una pregunta. ¿No sería bueno ponerse a pensar si de veras el Estado mexicano debe seguir financiando la operación de los partidos políticos con el anal que les da? En las democracias más avanzadas del planeta, particularmente en Europa, esta discusión se dio hace 40, 50 años y se concluyó que el financiamiento público impide que fuerzas económicas o corporativas influyan, incluso a veces ilegales, influyan en el financiamiento, en este caso ilegal e informal, de fuerzas políticas, en particular de los partidos. Lo que nosotros tenemos que ver, en todo caso, lo digo también con precisión, y si hablamos de dinero, es por qué ha de ganar un consejero electoral 200 mil pesos. ¿Por qué construir en torno a una institución autónoma constitucional una burocracia dorada con sueldazos de arriba de 100 mil pesos? Ahí el que menos que saca las copias tiene salarios de 20 mil pesos. Eso no puede ser. Y es la misma situación que vemos en los institutos electorales locales. Es un dispendio inaudito. Bueno, ¿no Zurita se fue con un costal de billetes como si hubiera hecho bien su trabajo? Estamos hablando que se fue cada consejero electoral que se acaba de ir, incluyendo cuando le dijeron ya se va Zurita, o ya se va Zurita, pero ya se va con más de 4 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Cuál prestigio va a tener una autoridad electoral con ese marco en el que están completamente divorciados de la realidad del país y cómo pueden presentarse como demócratas con ese dispendio? Ya lo de los partidos, como te decía, abordémoslo. Tienen que reducir los 12 millones, los 12 mil millones de pesos que se reparten los partidos políticos. Pero empecemos por la autoridad electoral también. Y esa es una discusión que tenemos que dar. Nada más que aquí se evaden todas las discusiones. Tenemos una mayoría que quiere ya resolver todo y cocinar todo desde el Pacto por México. Que ya hemos hablado de eso, pero también le podemos entrar con mucho gusto. Pues le podremos entrar yo creo que en otro programa porque este ya se está terminando. Pero en fin, si ustedes quieren, como ustedes son aquí los que mandan, pero ahí nosotros somos nada más los que preguntamos, pues ustedes podrán proponer el programa que crean que se puede hacer. Porque este es un tema realmente creo que de aquí sale todo lo demás. entonces les agradezco mucho que nos hayan ayudado a entender algunas cosas. Vamos a hacer una pausa, después ya no haré yo ninguna pregunta y ya por el orden que están ustedes sentados en la presidencia y la antigüedad de sus partidos, pues podrán exponer la conclusión que crean que es conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.